¿Pero qué estamos haciendo, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, chicos, al resumen de este FUT Champions. Ya sé que ayer mucho me lo pediste por Twitch, por Twitter. ¿Dónde está el resumen? Está aquí hoy. Como el domingo subí la review de Kevin De Bruyne, que la tenéis por aquí, el TOTS, pues decidí esperar un día y dejar un día de descanso y grabar hoy y no sé qué tal. Así que nada, ya tenéis el resumen de FUT Champions, que la verdad que nos sacamos lo que viene siendo el nepe. Hicimos un equipito majo para los que no lo visteis en Twitch, con Rap for Food Birthday, fichamos a Felipe Anderson TOTS, probamos a Casemiro TOTS, que es malísimo, por cierto, el Casemiro TOTS es horrible. Y la verdad que nos fue bastante bien. Ya sabéis que todo el FUT Champions, las recompensas y todo, lo abro en directo en Twitch, así que os dejo Twitch en primera línea de descripción. Seguime por ahí en Twitch, chicos, que hago directo todos los días. Y una cosa, voy a deciros una cosa aquí de corazón. Estamos a nada de llegar a 10.000 en Instagram. A nada de llegar a 10.000 en Instagram, chicos. Estamos a nada, a unos 100, a unos 100. Así que si no me seguís por ahí, pues hombre, molaría, ¿no? Molaría que me siguiesis en redes sociales, chicos. No me enrollo más, chicos. Quiero deciros simplemente que va a salir en pantalla como una publicidad de perfume, porque tenemos el FUT también patrocinado por Diesel. Pero bueno, igual sale un frasquito de perfume y ya está. Vamos con el vídeo. Bueno, pues arrancamos ya desde el 12-0. Esto ya era el domingo y me quedaban 18 partidos. ¿Por qué? Porque el sábado me puse en directo en Twitch y los servidores no me iban. Es decir, no podía jugar. No podía jugar. Y pues nada, pues me quedaron 18 partidos para el domingo. Y bueno, primer rival que tiene un equipo aquí, bueno, de centillo. Ya digo, íbamos 12-0 y bueno, las sensaciones eran buenas. Ahora mismo la conexión no era la mejor de la historia, pero bueno, se podía jugar aquí. Me equivoco en defensa. Y el rival me hace el 1-1. Ya digo que este FUT Champions como que he fallado mucho y me han hecho goles muy fáciles. No he sabido defender bien. La línea de fondo no la he cubierto bien. Pero bueno, aquí hacemos una buena jugada con Rashford y Hazard. ¿Qué hace Hazard, tío? ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Bueno, para el rival Mohamed Salah se gira aquí con el Raúl Jiménez este, tío. Pues muchas gracias. Pues nada, me hace el 1-2, me remonta al partido. Y ya rayadito, ¿no? Minuto 47 juega aquí de Felipe Anderson, que me ha gustado mucho este Felipe Anderson. A ver, tiene 4-4. No es lo más top del mundo respecto a eso. Pero se mueve muy bien, tío. Se mueve muy bien este Felipe Anderson. Hacemos el 1-2, perdón. Y Rashford que la estrella en el palo. Entre Rashford y Hazard. Y Rashford que la vuelve a estrella en el palo. Entre Rashford y Hazard. No sé qué pasa con los palos, pero bueno. Minuto 76 ya varón para Eden Hazard. Y ahora sí, Eden Hazard hace el 2-3. Rashford y Hazard son una pareja, chicos. Madre mía, cómo me molan los dos, tío. Ambos son verdes y son una locura. Como por ejemplo en este disparo de Hazard. Que la verdad es que... Es una maravilla, ¿no? Sufrí este partido. Sufrí este partido después de... Vamos a seguir. 14-0. DiFrancisco con un equipo... Ojo al equipo. De Bruin Totti. Los Mare Tots. Son Tots. Bueno, todo. Andáis ese rojo, macho. Pero bueno. Vamos a empezar aquí con Rashford girándonos. Hacemos el 1-0. Rashford de verdad que me flipa, chicos. Es que me encanta. O sea, me encanta a Marco Rashford. Pero yo voy a llegar aquí con Eusebio. Ese Eusebio que... Que es que me reventa. Es que no falla el cabrón ese. Ese cabrón no falla, chicos. Ese cabrón no falla. El subio medio. Me la hace muy bien. Ya digo, me costó... Me costó... Vaya parada aquí. Vaya parada aquí. O sea, vaya semejante parada que se casca de G. O sea, como pone la mano ahí. Un tiro ahí a bocajarro, macho. Y la saca. Pues nada, tío. Iba a llegar aquí el rival por línea de fondo. Ya digo, me van a hacer mil goles de línea de fondo. No sé qué pasa. Como que no he estado este fin de semana compacto ahí en defensa. El chaval me manda a callar. Bueno, nada, buena ratilla. Y de nuevo aquí va a llegar Hazard. Y voy a fallar otra ocasión clarísima. Pero clarísima. Y yo ya rayado, ¿no? Porque digo, otra vez por línea de fondo. Y pase atrás. Y otro gol, tío. No sé, de verdad. No sé qué pasa. Que el 80% de los goles me lo hacen por línea de fondo, tío. Es un semejante asco. Y me vuelve a mandar callar. En fin, minuto 72. Fijaos aquí Hazard, ¿eh? Ojo. Pase atrás. Es que... Es que... Madre mía de mi vida. Aquí el chaval me empezó a vacilar ya. Y nunca vaciléis, chicos. Nunca vaciléis. Ni penséis que lo tenéis ya todo hecho. Porque minuto 84, gol de Hazard. Cuidado porque minuto 84, gol de Hazard. Nunca vaciléis, chicos. Porque el karma actúa. El karma actúa. Y en esta ocasión, el karma va a actuar. Al menos de momento. Porque Rafford en el minuto 90 iba a hacer el 3-3. Pero no me he fiado del rival. Porque ya digo, era tremendo cerdo. Y ahora vamos a ver una cosa que nos va a hacer bastante gracia. Nos vamos a marcar aquí el 4-3 con Rafford. En el 104. Grande Rafford. Y ahora, chicos. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de esto. Mirad de 100. Mirad de 100. Mirad de 100. No la corta. No la corta. Y Ramos ahí no sale. Por favor, mirad de 100. Por favor, voy a ponerlo repetido a cámara lenta. Mirad de 100. ¿Por qué no corta ese balón? Que me explique alguien por qué no corta ese balón en 100. ¿Por qué no lo corta? Pues nada, llegamos a penaltis y pierdo en penaltis. Pues ya está. Pues nada, tío. Pues... Pues ya está. Por 14-1. No... Ya está. Perdemos en penaltis como siempre. Y ya está. Pues al siguiente partido. Equipazo aquí del rival con ese... Ojo, ese trojo a Super Prime. Que se me entojó a veces a mí probarlo. Pero es que es tan trojo que me da pereza, ¿no? Balón al palo aquí de Hazard. Otro más. Ya digo, entre Hazard y Rafford. Sobre todo Hazard. Una cantidad de palos. No sé. Ojo al bocal de Berwyn, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De espaldas a la portería. Medio cayéndose le pe... Ojo es tan malo, tío. Pero por qué ojo es tan... Sobre todo, no malo, sino ya aleatorio, tío. Aleatorio. Mira qué parada me hace aquí. Y él me mete medio de espaldas, ¿eh? Cayéndose con Berwyn. En fin, estamos ya en la segunda parte. Y ojo al tremendo golazo. Like por ese gol. Ojo al tremendo... La tremenda triangulación aquí entre ambos. Entre ambos, ¿no? Entre los tres, ¿no? Y Rafford que hace el 1-1. Menos mal. De nuevo aquí línea de fondo para el rival. Y ojo a... Madre mía, tío. De mi vida, de mi corazón. Otra línea de fondo. Mete la mano Ferdinand. Y me mete gol mentir... Por favor. ¿Dónde estamos, tío? Valor aquí para la Rafford. Me lleva un rebote de mierda tras la acción elástica. Pero bueno, una por otra al menos... Al menos una por otra. Al menos uno me va a dar la mano, ¿no? No sé. Vaya jueguito tenemos, tío. Vaya jueguito tenemos. Felipe Anderson de fuera de área. Y está ese tiro de calidad de Felipe Anderson. Muy, muy, muy bueno desde fuera del área. Felipe, la verdad. Ya digo, recomendado 100%. Me está gustando mucho. Valor aquí va a Rafford. En el minuto 82 se para a Rafford. Se la pone a N. Nassar. Y N. Nassar. Hace el 4-2. Y salvamos el partido. Un partido que digo... Madre mía, mía. En fin, nos ponemos ya 17-1. Jugamos contra Uva. Más clase, se llama el equipo. Y bueno, un equipo bastante... Bastante... Bueno, ¿no? Digamos. George Best, que me hace aquí... Ya digo, todos los rivales, tío. Aparte. O casi todos eran rivales que juegan muy bien, tío. Muy, muy bien. Aquí hacemos en el minuto 49 el empate. Buena jugada. Eran rivales que juegan muy bien, ya digo. O sea, no, no, no. No sé. El nivel está muy alto esta semana. O estas últimas semanas está siendo un nivel muy alto. Valor aquí va a Rafford, que hace el 2-1. Y me está costando bastante. Bueno, nos está costando a todos en general sacar los partidos. Porque son rivales muy duros, tío. Aquí Ferdinand, que sale a por uvas. Como siempre, Ferdinand sobra ya. Ferdinand está sobrando. Y me hace un gol de basura. Increíble. Ferdinand... Voy a ver si me juego los swaps. Con calma. Y me saco a Maldini, chicos. Porque es que Ferdinand ya, la verdad, es que no pinta mucho. Valor aquí va a Marco Rafford. Ojo, al golazo que vamos a hacer en el minuto 87. Para ganar, o no, este partido. Gran gol de Marco Rafford. Marco Rafford, ya digo, chicos. Me está encantando. Minuto 90. Se abren las aguas. Ferdinand, que en vez de meter el pie. Pues Ferdinand hace ahí como un bloqueo, ¿no? De baloncesto. Se queda ahí parado. Y bueno, pues me hace el 3-3 en el 90. Pues nada, y nos vamos a la prórroga. Valor aquí para Rafford. Sé que me iba a mover al portero. Sabía que me iba a mover al portero. Y decidí girarme. No le da la forma más bonita, ¿no? Digamos posible. Pero bueno, me giré y... Primer palo. 19-1 en el este, chaval. Con buen equipo. Con ese caca, imagino que será de los swaps. Bueno, un equipo bastante bueno. Con ese maneto intransferible seguro. Y nada. Me metí el 2-0 en la primera parte. No estaba yo jugando bien. Y decidí irme, chicos. Porque me quedan muchos partidos. Eran muy tarde. Eran como las 4 y media o así de la mañana. No sé. Las 4. Sobre las 4 serían. Y me quedan muchos partidos. No me apetecía quemarme la cabeza. Nos ponemos 24-2. Y nos sale Rogue TM con un equipo... Pues un poco de diciembre, ¿no? El equipo. Pero estos siglos que son los que más cuestan. Aquí me lío con Hazard. Porque pienso que me va... Pienso que me va a salir más a saco con el central. La lío con Hazard. Ya digo. Tened en cuenta. Tened en cuenta que era muy tarde. Llevaba muchos partidos. Y hay cosas que, claro. Que la mente ya no está... La mente ya no está igual, ¿no? El caso que hacíamos el 1-0. Pero no muy tarde. No a mucho tardar. Me iba a hacer aquí el rival el 1-1. Ya digo. Estos equipos... Estos equipos así de... Baratitos, tío. Me dan unos problemas siempre. Aquí tiro de mierda de Rafford al primer palo. Que no sé por qué no tiro mejor. Van para Neymar en el minuto 45. Bueno, minuto 48 en realidad. Cuando añade 2. Pero bueno. Este juego como cuando estás atacando ahí cerca de área. No pita. De nuevo otra que me saca el portero aquí a... A tiro de Hazard. Y no contento con eso. Me va a sacar otra. Aquí otro pie. Que yo ya me estaba rayando. Porque digo. Macho. Estos son los típicos partidos que ya me los conozco. Ojo a Felipe Edelson, ¿eh? Yo lo remato de cabeza en este juego, tío. Entiendo que estén un poco nerfeados. Porque el año pasado eran asquerosos. Pero, macho. Eh... Por nada. Llega el condejón. El de 86. Definición 66. Y por la escuadra. Menos mal que hacemos aquí una buena jugada. Para que Irina se haraga el 2-3. Y... Llegamos al líder 2 con esta... Con esta victoria. La verdad es que estamos jugando bien. Defensa se nos estaba complicando la cosa. Se nos estaba complicando. Y llegaba Qatar y United. Con toda la inversión ahí de los petrodólares en este equipo. Joder. Vaya equipazo. Me lleva el sinvergüenza. Pero bueno. Manolo aquí para Hazard. Hago un recorte de más. Que quería hacerlo antes. Pero bueno. Lo hice algo tarde. Y... Se quedó un poquito en la vea. Pero bueno. Iba a arreglarlo Marco Rashford. Con este zurdazo. Ahí al paro corto. Me encanta Rashford. Me encanta este. Amosteador. Ojo Felipe Anderson. Que con la zurda sí que es verdad. Que no... No es lo mismo, ¿no? Es como que tiene cuatro. Pero no tiene cuatro. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Jugador aquí de Hazard. Felipe Anderson de nuevo. Vaya parada otra vez. Tronco. Vaya parada. Iba a llegar aquí. Minuto 62. Es que yo no entiendo esto, tío. O sea. Pongo a los dos centrales entre medias. Y pasa el balón ahí. Entre medio de los dos, tío. Por favor. Si les tengo puestos ahí bien. Balón aquí para Hazard. Hacemos un drag back. Y Grandi y Dinasar. Grandi y Dinasar. Haciendo el 1-2. Pero. Pero. El partido se va a seguir complicando. Y el rival de la salida de un corner. De algún corner. Y me metió con. No sé quién era. Ese era un lateral que no me acuerdo ni quién era. Creo que era el busto. ¿Es ese? No sé. No me acuerdo. No me acuerdo el caso. Que minuto 90 ya. Balón para el ras. Balón para el cubo que salió del banquillo. Grande cubo. Grande cubo. Grande cubo. Esa es. Diga. Sí. Ah. Que no estoy suscrito todavía. Vale, vale. Venga, voy a suscribirme. Chao. Nos poníamos 26-2. Y nos salía. Grieg Mannheim. Con un. Con un. Equipo bastante también. Bastante potente. Con ese canabaro ahí superprime. De los. De los swaps. Minuto 28. Balón para el ras. Y vaya parada, macho. Ya empezamos con las paradas, tío. O sea, me hacen unas paradas, tronco. Yo esas paradas. A mí mis porteros no me paran eso, tío. Yo te lo juro que nunca. En mi vida me han parado eso, tío. O sea, jamás he fallado una ocasión así. Y como esta de Felipe Anderson. Jamás mis rivales han fallado una ocasión así, tío. Pues yo la fallo cada dos por tres. Balón aquí para Hazard. Increíble. Increíble. Cola de vaca ahí de Eden Asari con la zurda. Hacemos el 1-0. Hazard que me encanta. Me flipa junto con Raffer. Son los que más me gustan ahora mismo. Mira que Neymar era mi jugador favorito. Pero yo creo que ahora mismo está un pelín nerfeado. Pese a que aquí hace tremendo golazo. La verdad es que no hay mejor momento para decirlo. 2-0, chicos. En carril del partido. Tío, pero cuidado porque llega ese... ¿Estáis viendo cómo se ha girado? ¿Habéis visto cómo se ha girado ese Simon Tots? O Simon, no como se pronuncia. ¿Habéis visto cómo se ha girado, tío? ¿Pero quién es? Si no le conocen. No le he visto en mi vida aún. Ahora llegará aquí maldito y dirá... Hacemos el 3-1 aquí con un... Bueno, era una buena jugada. Sí que es verdad que el pase rebota un poquito en el... Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. A ver, vamos a sentenciar. ¿Qué es esto? O sea, doy un triángulo normal, tío. Y me hace esa... Segundo tiro del rival. Simón. Nada. Que no, que no, que no. Es el nuevo Maradona. 1-85, chicos. El pecho estaba fresquísimo, pero... Hacemos este gol lamentable con Hazard. Madre mía, menos mal, porque me estaba volviendo una pecho friada. Conseguimos el Elite 1, chicos. En la semana más importante. Me fuchamos. Hasta aquí el resumen, chavales. ¿Qué os ha parecido? La verdad que hemos estado a un nivel altísimo. Lástima se ha derrotado en penaltis. Ya sabéis que yo los penaltis... Los tiros de los tiros... Soy un desgraciado en penaltis. No sé, no sé. Igual tengo que entrenarlos o no lo sé. No lo sé, pero es que casi siempre pierdo. Aunque apunte a un sitio y tire a otro, apunte a un sitio y lo deje ahí. No sé, no sé. Siempre lo le he leído. Yo soy muy malo en penaltis. Pero bueno, chicos. El Elite 1 es la semana más importante hasta ahora. Porque tenemos los Tots de la Premier. Y nos podemos sacar unas buenas monedicas. Nos podemos sacar ahí. Sí, sí, sí. Así que seguramente después de este vídeo tengáis el de las recompensas de este Elite 1. Vamos a ver qué nos sale. Yo tengo esperanza, chicos. Dejen un like si tienen esperanza. Si no, también. Y nos vemos, chavales, en próximos vídeos. Chao, chao.